Es increíble la forma en que se pone de punta soportando el peso de su cuerpo para liberar su talento con el ballet. Margarita Arauzo, de 22 años, es una de las mejores balletistas de la ciudad morena. El ballet es una disciplina muy compleja y todo requiere de una formación que no es de la noche a la mañana. Yo llevo desde el 2011 practicando ballet y la verdad que a mí no se me ha hecho fácil. El ballet requiere pasos muy complicados, muy sincronizados, saltos y vueltas perfectas, con elegancia y mucha seguridad. De esta forma aprovecha la cuarentena para impartir sus conocimientos de ballet por Facebook Live. Cristina, pues creo que esto se va a ver un poco. Esta misma plataforma le sirve para dar talleres de flexibilidad corporal, técnica complementaria del ballet. En un grupo que se llama Quédate en Casa y Hagamos Cuarentena. Ahí yo doy talleres de gimnasia, cómo pueden mejorar su flexibilidad y también talleres para niños. A pesar de la cuarentena, no deja reposar el cuerpo, pues asegura que terminada esta situación, regresará a los escenarios con más fuerza. José Méndez, Código 21. Código 21.